¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Mira esa suculencia de Whatsapp Plus, modo personalizable. Es decir, que tú escoges qué colores quieres para los botones, los textos o los fondos. Y aquí, en tu canal, José Matsu, no solo te voy a dejar los links para que descargues el programa. ¡No, no, no! Sino también podrás descargar diferentes estilos de apariencia para que los puedas tener todos en tu Whatsapp Plus. ¡Muy bien, premios dobles! La mayoría de temas que vemos son algunos que encontré en internet, pero este tema de TikTok lo hice yo mismo. Y la verdad me demoré un huevo de avestruz, más de una hora. Y no es que sea difícil, solo quería escoger los colores más adecuados y que estos se puedan leer en los diferentes textos que tiene esta versión de Whatsapp. Así que ya sabes, mi querido rufiancito, si quieres que te cree temas personalizados de Whatsapp al estilo de Among Us, de Dragon Ball, de Navidad, de que ya no te ama o de lo que quieras, solo pídelo en los comentarios, porque ya sabes que me los leo todos. Así que ahí me dices lo que quieras, no más. ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que coma tierra! Los temas más solicitados los pondré en un próximo video. En este video también te voy a enseñar algunas configuraciones básicas para que puedas editar el Whatsapp Plus a tu estilo. Esta versión editable de Whatsapp Plus también es compatible con el estilo iPhone, que muy de moda se ha puesto últimamente. Así que si quieres andar actualizado, suscríbete a mi canal, déjame un batizabrosito y activa la campanita, para tener la versión más actual y conocer las novedades de Whatsapp Plus, Aero, estilo iPhone, del Messenger y del TikTok o de cualquiera de tus redes sociales favoritas. Y de paso me puedes seguir también en TikTok, que acabo de crear mi cuenta Juegamatsu, en donde estoy hablando de videojuegos y subiendo gameplays. Y si en TikTok hay buena acogida, quien sabe pronto también abriré un canal de gameplay aquí en YouTube. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. En la descripción del video te dejo los enlaces de Whatsapp Plus editable y estilos bien sabrosongos, incluido el estilo iPhone y este estilo TikTok. Y si por si acaso no los ves, también lo dejaré en el primer comentario. Pero no te olvides que lo primero que hay que hacer es ir a ajustes de tu Whatsapp normal y luego hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. ¿Y por qué tengo que hacer una copia en mi dispositivo y no en Google Drive? Porque esta versión de Whatsapp Plus está configurada para que no te baneen la cuenta. Solo Whatsapp normal puede acceder al Drive. Porque si otra app que no es Whatsapp solicita descargar una copia del Drive, estarás avisando que no tienes Whatsapp normal. Lo cual no es malo, pero recuerda que Whatsapp no quiere que uses otras apps porque no quiere que estés espiando o hagas spam a otros usuarios. Así que mientras no hagas spam o spies, no tienes de qué preocuparte. Pero yo quería usar el Drive para cargar mis archivos. ¡Cárgame esta! Luego que creamos la copia de seguridad, ya podemos desinstalar. Al entrar a la página de descargas, podrás ver aquí el instalador de Whatsapp Plus editable y también los temas que también iré agregando. Así que si vuelves a entrar a esta página, iré agregando temas según los temas que me pidas en este video. Como ves, al momento de descargar el archivo, en sí no ocupa casi nada. Y una vez terminada la instalación, ocupará prácticamente nada de espacio en tu dispositivo. Pero, 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 siempre es bueno que durante la instalación tengas al menos 1 GB de espacio libre para que no te aparezcan errores mientras instalas. Una vez que instalas, solo llenamos nuestros datos, igual que como siempre se hace cuando instalas el Whatsapp normal. Luego restableces tu copia de seguridad y ya podrás ver todos tus chats. Esta versión de Whatsapp Plus no solo es editable, sino también es más estable que las anteriores. Similar que el Whatsapp Aero. Incluso la forma de descargar o cargar temas es muy similar. Para eso, vamos a la sección de ajustes, las tres rayitas. Luego escogemos la opción Plus Setting. Y luego vamos a donde dice Temas. Te aclaro que descargar temas se refiere a descargar los temas de la base de datos de Whatsapp Plus. Mientras que cargar temas es para los temas que tú mismo hayas descargado. O sea, los que te dejo en el enlace, pues papá. Entonces, vamos a la opción Cargar temas. Y luego vamos a buscar la carpeta Descargas. Ahí estarán los temas que hayas descargado. Y ahora te voy a ser muy sincero, mi querido suscriptor. Esta versión de Whatsapp Plus es la del mismo desarrollador del Whatsapp 4Watt. No de la versión Whatsapp Plus 12 que estuve mostrando en el anterior video. Por lo tanto, es mucho más estable, pero no tiene estilos animados. Aunque sí quiero ver si es posible crear también temas animados en esta versión. Y ahora te voy a explicar cómo editar el Whatsapp Plus a tu estilo. Pero antes que me olvide, también te voy a explicar que cuando bajes algún tema que te estoy dejando, como el tema TikTok, que está cipiado, es porque viene con imágenes. Así que le damos clic donde dice Extraer archivo. Luego, abajo nuevamente Extraer archivo en. Te recomiendo que lo descargues en la misma carpeta Downloads. Y finalmente nos desplazamos abajo y hacemos clic en Extraer. Una vez que termina la extracción, ya podemos usarlo. Ahora sí, vamos con algunas configuraciones básicas para poder editar nuestro Whatsapp. Vamos a los tres puntitos. Nuevamente a Plus Setting. Y ahora nos dirigimos a Universal. En esta oportunidad, vamos a Estilos. Y lo que vamos a ver aquí, es que podemos editar la fuente que queramos. Para que nuestros mensajes tengan el tipo de letra que tú quieras. Hay gran variedad de temas. Luego también podemos cambiar el ícono. Y me refiero al ícono con el cual tú ves e identificas la aplicación en tu Android. Hay mucha variedad de íconos. Vamos a escoger una que sea poco usual. A ver cómo está. Ahora vamos a retroceder. Y vamos a ver que el ícono de Whatsapp ha cambiado al formato que hemos escogido. Ahora vamos nuevamente a Plus Setting. Y en esta oportunidad, nos dirigimos a la opción de temas. Una ventaja en cuanto a temas, es que nosotros podemos descargar infinidad. Según lo que dice la lista, son como 4000 temas. Vamos a escoger uno de ellos, cualquier tema, para aplicar algunos efectos. Una vez que se aplica el tema, nosotros podemos seguir editando a partir de este tema. Podemos editar las configuraciones, los textos, los colores. Nuevamente nos dirigimos a Plus Setting y vamos a pantalla principal y barra superior. En esta sección, vamos a poder encontrar varias opciones importantes, como por ejemplo, la de separar los chats grupales y los chats con nuestros contactos. Y eso lo vamos a poder ver aquí, como ejemplo en la parte inferior. Otra cosa que nos puede ocurrir, es que después de modificar tantos colores y letras y formas, en caso te haya quedado una gran obra de arte, puedes aquí guardar tu tema. Pero también puedes restaurar, en caso te haya quedado una bonita cochinada. Pero si quieres guardar, le damos aquí a guardar tema. Le ponemos el nombre que tú quieras, para que el tema que has creado, se guarde en tu dispositivo y lo puedas cargar las veces que quieras. Incluso hasta compartir con otros usuarios. Y aquí abajo aparece la dirección en donde se ha guardado. Déjame un like así de grande y tócame la campanita, para que no te pierdas los próximos tutoriales sabrosongos. Y para terminar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.